La Fuerza Pública ya tiene todo el dispositivo de seguridad para este domingo en el Cantón de Pérez Celedón. Más de 100 efectivos estarán presentes en las calles y centros de votación. Además de la seguridad de los ciudadanos, los efectivos también son los encargados de custodiar el material electoral. Y durante la tarde vamos a mantener un monitoreo y un patrullaje general. Estamos en contacto directo con los asesores del tribunal, con los miembros del cuerpo delegados, así como la Junta Cantonal, para también atender algún incidente que se vaya presentando alrededor del transcurso del evento. Desde la llegada a Pérez Celedón y hasta que sea recogido por el Tribunal Supremo de Elecciones, la custodia del material estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública. El material se mantiene bajo custodia policial desde el ingreso y permanencia acá en nuestra jurisdicción. Una vez que es entregado a las personas el material y hasta su regreso o su retorno a custodia del tribunal y la seguridad nuestra, se mantiene nuevamente en custodia hasta que sea recogido ya por el tribunal. Al ser las elecciones una actividad con muchas personas en las calles, hacen que las autoridades llamen la atención en cuanto a las pertenencias, para evitar que algún delincuente se aproveche de los descuidos. Para efectos, digamos, de temas de seguridad se considera como un evento masivo más, ¿verdad? El tema de la concentración masiva de personas, hay que tener cuidado las pertenencias que dejamos en los vehículos a la hora de ir a votar, lo que portemos en el tema de celulares y demás, que en las aglomeraciones principalmente en los centros de votación que son más grandes acá en el cantón, tener un poquito de cuidado e igual manera pues también. Dejar las casas solas es otro aspecto al que las autoridades le ponen mucha atención y piden programarse para votar y que las viviendas siempre estén vigiladas. El hecho de irnos todos de nuestra vivienda a votar y dejar la casa sola también es un riesgo, de preferencia hacerlo de manera escalonada o de alguna forma donde podamos también asegurar, digamos, que nuestra vivienda no se mantenga totalmente sola durante el proceso, pues para no ser también víctima de delitos contra la propiedad. Todo el personal está listo para garantizar que todo en torno a las elecciones 2018 marche con normalidad.